De los atracos cometidos en Ocaña, en su mayoría las víctimas son amenazadas y atacadas con elementos letales como navajas, cuchillos y otras herramientas cortopunzantes, que a pesar de no ser un delito o soporte, sí amerita especial cuidado ante la forma como son empleadas por la delincuencia. Las autoridades están adelantando operativos para sacarlas de circulación callejera. Se dio la incautación de más de 80 armas blancas, las cuales han sido utilizadas por todos estos bandidos del municipio para amedrentar la comunidad y para cometer algunos hurtos y hasta hemos tenido algunos homicidios por este hecho. Muchas de las personas capturadas con las armas blancas, según las anotaciones que presentan, están dedicadas a cometer actos delictivos por lo que ya han sido detenidos e individualizados y a quienes se les está acopiando un prontuario para poder judicializarlos. La mayoría de estas personas han tenido anotaciones o entradas a la fiscalía por delitos como hurto, hurto agravado, por delitos como hurto a motocicletas y pues en este momento solamente se les hizo la incautación ya que no presentaban antecedentes vigentes en la base aquí de la Policía Nacional. En esta misma operatividad se ha logrado la ubicación de 11 equipos celulares a los cuales se les verifica el email, apareciendo como hurtados o con noticias criminales en la fiscalía, además de la incautación de dosis de alucinógenos que iban a ser expendidos. También tenemos tres armas neumáticas, las cuales también han sido utilizadas por algunos bandidos del municipio para amedrentar la comunidad y cometer hechos delictivos. Igualmente se reportó la captura de una persona que será judicializada por favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y sus derivados. La detención se dio luego de una persecución por parte de la policía, que logró detener al conductor del camión en el municipio de Río de Oro. ¡Gracias!